actualmente es raro que los vertebrados tengan exponentes con la capacidad de volar, aparte de las aves y los murciélagos, donde estos últimos son los únicos mamíferos que lo pueden hacer, no existe otro grupo que lo pueda efectuar, donde los reptiles al día de hoy, no existe ninguna especie que pueda hacerlo, al menos que se haya descubierto, pero es poco probable encontrar alguno vivo, pero no fue así hace mucho tiempo, ya que se descubrió que existieron un grupo que contaba con esta capacidad, a este grupo se le denomino como lagartos con alas, los pterosaurios y el nombre más conocido de estos curiosos exponentes antiguos fue el pterodáctilo, estos fueron los primeros fósiles voladores que se identificaron, los cuales estuvieron en la tierra hace 150 a 148 millones de años, lo que se le denomina periodo jurásico tardío, en los territorios que hoy conocemos como alemania, pero solo en su porción sureste, la porción de baviera, lugar donde se han encontrado la mayoría de los fósiles, mientras que a lo largo de europa y asia se han descubierto, pero de forma fragmentada, por lo que se piensa que tendían a movilizarse o a migrar, el primer espécimen fosilizado que se encontró, data de 1784, el cual estaba casi perfecto, debido a que sus restos quedaron fusionados con una piedra caliza, pero fue hasta 1800 en el cual se definió que estos tenían alas, que se formaban de sus manos, en la actualidad solo se define una sola especie, pero esto puede variar con el paso del tiempo o el descubrimiento de diferencias significativas, estimándose unos 30 fósiles, pero se teoriza que muchos de ellos son de animales jóvenes. a pesar de lo que uno pueda pensar o lo que algunas obras resaltan, no eran animales muy grandes, su envergadura de adultos se calcula hasta un metro, pero en la mayoría eran de 50 centímetros, esto dio como resultado que se pensara que fueran diferentes especímenes, tal vez no parezcan tan grandes, pero se estima que tenían las mismas dimensiones que una gaviota, sus cabezas eran muy alargadas y afinadas, sobre todo su hocico recto que tomaba una apariencia similar a los picos de algunas aves, en donde están posicionados unos 90 dientes, pequeños, cónicos y afilados, los cuales conforme se van alejando de la punta, estos se vuelven más pequeños, tienen una cresta en la base de su hocico compuesta de tejido blando, donde solo se han encontrado en especímenes adultos, por lo que se desarrollaba conforme crecían, lo cual se hipotetiza que esta podría servir como un atractivo sexual, sumado a mejorar su olfato, pero aún no queda claro cual era su función, en la nuca también se les formaba una cresta de tejido blando, la cual también se desarrollaba en la madurez, esta les profiere su particular imagen de pico para la minería, región que también se desconoce su función, pero pudo haber ido encaminada al atractivo sexual, sus extremidades delanteras eran la base de sus alas, las cuales estaban conformadas para dicha forma, en la parte media de cada lado se encontraban sus dígitos y una prolongación ósea que se alargaba y servía como soporte de una membrana que conectaba con los tobillos de sus extremidades traseras, esta estructura y su composición les permitía volar, el cual era su principal forma de desplazamiento, se piensa que podrían caminar en 4 patas, pero este desplazamiento era muy lento y torpe, por lo que solo recurrían a este movimiento cuando estaban seguros, se podrían comparar con los murciélagos, ya que la anatomía de sus alas es muy similar. eran carnívoros, esto se estipula por la anatomía comparada de su dentadura, con especies modernas, por su anatomía tan fina que llegan a tener en sus hocicos, se piensa que pudieron alimentarse de peces principalmente, sumado a consumir otros animales de menor tamaño, probablemente esta especie tenía temporadas de reproducción, mientras que los jóvenes tienen un desarrollo lento, esto puede explicar el porque se pueden clasificar en diferentes grupos los fósiles dependiendo su tamaño, los cuales alcanzaban su tamaño de adultos aproximadamente a los 2 años de edad, también se puede decir que pudieron ser diurnos, esto se da por el tamaño de sus órbitas oculares, ya que es muy grande en comparación, sumado que cuentan con anillos escleróticos, que son porciones de huesos que permiten la sujeción de los globos oculares que no son esféricos, cosa que está presente en animales con estos hábitos. a esta especie no se le considera como dinosaurio, algunos resaltan que para entrar en dicho rango deben de ser animales enormes y terrestres, cosa que no es cierta, a este espécimen no se le llama dinosaurio por su anatomía craneal, la cual tiene 2 bóvedas a los costados, algo a resaltar es que no hay que confundirla con la bóveda craneal, esta es independiente, pero en los pterodáctilos solo cuentan con una, pequeña, esto hace que no se les clasifique como tal, pero no por motivos de su desplazamiento, ya que existen dinosaurios acuáticos, otra cosa a considerar es que existen otros animales voladores similares que eran mucho más grandes, pero no son pterodáctilos, aunque se les llame así en diferentes filmes, como ocurre con los velociraptores, un curioso espécimen que algunos de sus congéneres quedaron atrapados por la historia en cúmulos rocosos y que nos permitió conocerlos sin que los ojos del ser humano los hayan visto, con la peculiaridad que tenían alas que se formaban por membranas en sus extremidades, que para animales más pequeños era una amenaza desde el aire, esos eran los pterodáctilos. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo, hasta luego.